El día de hoy vamos a hacer un rico y delicioso mole verde de pollo, así es que vamos, acompáñenme a cocinar. Bueno, pues acá tenemos todas las verduras que le vamos a poner, los vegetales que son la hierba santa, tomate verde de cáscara, pero ya le quité la cáscara, tenemos aquí el cilantro y el epazote, estas son las hierbas que le vamos a poner al mole verde y aquí tenemos el chile verde, cebolla y ajo, así es que esto vamos a estar utilizando para el mole verde de pollo. Pues aquí ya tenemos todo el pollo bien lavadito, en esta ocasión yo compré solo piernitas de pollo, así es que ya lo vamos a poner a cocer. Aquí ya tengo el agua hirviendo para poner a cocer el pollo. Así es que le vamos a poner el ajo, una mitad de cebolla y también le vamos a poner un poquito de orégano. Ahora en lo que el pollo se coce vamos a estar cortando los tomates y todos los vegetales que le vamos a poner para poderlos licuar. Aquí ya tenemos el pollo. a medio cocer en sus primeros hervores y el agua ya se consumió un poco, así es que ahora le vamos a poner todo lo que licuamos. ¿Qué tenemos aquí? Todo lo que licuamos los vegetales y se los vamos a poner. Los vegetales los molimos crudos, todo va crudo, así es que se lo ponemos así para que hierva y se termine de cocer el pollo. Esto queda así, ahora lo tapamos, dejamos que se termine de cocer bien el pollo. Para espesar el mole, yo aquí tengo una tacita de maseca, así es que lo vamos a llevar a la licuadora con un poco de agua para poder hacer la espessura del mole. Vamos a checar a ver cómo ya está de cocida. Ya está cocidita, así es que le vamos a poner la sal y también le vamos a poner la espessura, que es la masa que ya licuamos. Vamos a revolverla bien para que no se haga bolitas en la masa, tiene que revolverse muy bien para que se vaya desintegrando. Y la masa no se nos abolille. Vamos a irle poniendo poquito a poco hasta que vaya agarrando la espessura que deseamos. Para mi gusto le hace falta más sal y así quedó la comida, el mole verde de pollo. ¿Vale? No. ¿Vale? Gracias por ver el video.